Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les quiero mostrar mi pequeña colección de perfumes morados. Muy poquitos, ¿eh chicas? Son bien poquititos, vean, casi nada. Pero bueno chicas, les voy a mostrar mis perfumitos que tengo solamente en color moradito. Vamos a iniciar con este, que bueno, en realidad no es un perfume en sí. Este es un body splash, que pues no me gustó chicas, no me gustó ni el aroma, ni su duración. La verdad es que estos nunca me funcionan. Ya me lo terminé, porque lo estuve utilizando más bien para así como aromatizar la recámara, el baño y así. Porque no, 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 no chicas, no me gustó su aroma, no dura nada, no. Ok, este que es el Sensual Hair Attraction, uno de los nuevos perfumes para cabello. Huele rico, sí, pero chicas, no dura nada. Entonces este va a ser como para igual aromatizar la recámara o algo así, ¿no? Chicas, este perfumito es la copia de Katy Perry, el Meow de Katy Perry. Bueno, pues es una copia chicas, pero eso sí huele riquísimo, ¿eh? No porque sea copia pues deja de oler delicioso, era una belleza, nada más que ya se terminó. Pues igual, chicas, son de los que no, no, no tanto, pero aquí está ya el perfumito dentro de la colección de perfumes morados, porque la botellita está muy linda, pero el perfume se va a hacer para igual aromatizar la recámara. Este que es el, um, un rolet, un perfumito rolet que me encanta, chicas, es el Abril Glam. Lástima que no hayan perfume en una presentación grande, porque huele delicioso, se parece mucho al Amor Amor. Muy parecido este al Abril también, el Abril Intense, que también parece el Amor Amor, ya estarán viendo la reseñita, chicas. Uy, no, qué delicia de perfume este, pues igual entra en los morados. De este otro lado es el perfumito de Love Flowers, porque en su corazoncito, pues es un perfume que queda excelente para primavera, porque es muy, muy fresco. Ahorita para refrescarte, ya que está haciendo muchísimo, muchísimo calor. Bueno, en esta partecita de aquí tengo el perfumito, que no es un perfume en sí para cuerpos, es un perfume para cabello, chicas, de Fuller. Tiene brillitos también, tiene por ahí brillitos. Y bueno, esos que están gritando ahí son los gansos, chicas. Es el Sensual Sensation, que no dura nada también el aroma, mis niñas, lamentablemente. Y tengo aquí el Sensualísima, que es una delicia, chicas, súper riquisísimo. Tengo dos, de hecho hasta los repetí, porque me encantó tanto. Ahí está la botellita bien linda, aparte, este es de Arabella. Y uno de los descontinuados, mis niñas, este es un perfume descontinuado, que amo tanto, tanto, tanto. Que también quise yo lo que fue el jaboncito de concha. Y esta es una conchita, con su perlita, que es una delicia de aroma, mis niñas, lo amo, lo amo. Ese tiene color ahí moradito, chicas, aunque no se nota mucho. Ah, por cierto, se llama Mermay. Mermay, y aquí tengo la presentación pequeñita. Bueno, este es el perfumito abril, que a mí no me gustó, chicas. Lo siento muy señorial, pues este se va a ir para regalar, mis niñas. Yo no lo quiero, a mí no me gustó. Huele rico, no digo que no, porque la verdad es muy floral, muy rico. Pero no, mis niñas, yo no lo quiero. Es de Fuller. Este es el Tentasio Night de Arabella. Igual, súper riquisísimo, mis niñas. Los tres son deliciosos, los tres. El morado también dura bastante. Es súper económico, aprovechen cuando vengan en oferta, mis niñas. El Dolly Gear, que es súper dulce. Y aparte lo que me encanta, el acito que tiene aquí. Y las calcomanías, que bueno, ya las pegué, chicas. Miren, esas son las calcomanías. Ah, no, esas no. Estas son estas. Estas, que pues están bonitas, ¿no? Están bonitas, por ahí andan esos lentes, esos así. Aquí está, miren, Dolly Gear, ahí dice atrás. Sí, esas son las calcomanías de ese perfumito. Bueno, el perfume, que es súper fito, perfumito para niñas y chicas. Que está bien lindo porque es del gatito. Ahí está, entre los morados. Y esta colonia, mis niñas, que igual es una delicia, chicas. Súper, súper rico a lavanda. Me encanta muchísimo. Agua de colonia fresh. Es súper refrescante. El Honesty, que no me gustó. No me gustó, que es un perfumito para pies. Es un desodorante para pies. Que huele delicioso. Que es uno de mis favoritos de Arabella. Y que, pues, es en color morado. Aquí tengo esta cremita chiquitita en esta presentación del perfume Encanto. Huele riquísimo, dulcecito. Pero es un perfume sólido. Y bueno, la crema de Sweet Honesty Forever. Ajá. Que es la misma que el perfume. Pero, chicas, si no me gusta el perfume, pues tampoco me va a gustar. Me va a gustar la crema. Pero aún así, no sé por qué la compré. Bueno, es una crema, chicas, que la compré ya tiene mucho tiempo. Ahorita que me acuerdo, la compré primero esa crema que después del perfume. O sea, que yo no había probado la crema. Por eso no sé qué tal está el aroma. No le he probado esta nuevecita. Y por último, chicas, pues, esta cremita que es la de Mystery Day de Arabella. Que huele riquísimo. Deja un poquito moradito, pero está preciosa. Y bueno, chicas, esta es mi única pequeñita colección de perfumes en color moradito. La verdad es que no son muchos. Y la verdad a mí me alegra muchísimo eso. Que no sean bastantes. A mí me hace muy feliz, mis niñas. Ya que no quiero estar, que se me estén desperdiciando. Que se estén añejando. Que se echen a perder. Que los tenga ahí nada más guardado. No. Les estoy dando buen uso ahora sí. Ahora voy con los labiales. Porque ya, la verdad es que me he acabado muchísimos perfumes. Y me siento muy satisfecha. Ahora voy a acabarme los labiales, mis niñas. Porque siento como que es pecado tener tanto y no usarlo. Bueno, chicas, espero que les haya gustado mi pequeña colección. Nos estamos viendo en la próxima colección. A ver ahora.